Miki, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Es realmente un honor para mí ser invitada a este evento tan importante para profesores en toda España. En estos momentos tan difíciles para todos, el aprendizaje y la formación tienen que seguir. Es un honor para mí participar en este esfuerzo continuado para poder aprender los unos los otros y mejorar la enseñanza. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento y al Viceconsejero de Formación Profesional y al Ministerio de España. Yo voy a hablarles sobre la promoción de la formación en emprendimiento desde una perspectiva internacional. Ahora, en primer lugar, quisiera explicarles qué es UNESCO-UNEVOC. Formamos parte de la familia de UNESCO. Nuestra sede es un centro especializado para la formación profesional y técnica. Se llama DEVET y nosotros nos encontramos en el campus de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania. Uno de los papeles clave de UNESCO-UNEVOC es ser un nodo de la red internacional de las instituciones especializadas en la formación técnica y profesional. Tenemos una red global de UNESCO-UNEVOC con más de 250 centros UNEVOC en más de 160 países. Técnica del País Vasco es uno de nuestros socios y desde luego un socio bien activo. La promoción de la formación en emprendimiento en la formación técnica y profesional es una parte clave de nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante fomentar los conocimientos empresariales o de emprendimiento? Pues en primer lugar porque tenemos unos cambios muy importantes por delante. La globalización y nosotros en el sector de la formación profesional tenemos que ser muy innovadores y enseñar unos conocimientos en emprendimiento. No podemos limitarnos únicamente a formar en capacidades y conocimientos técnicos o específicos de una profesión. La pandemia de COVID-19 seguramente tendrá nuevas implicaciones duraderas para el mercado laboral y por lo tanto es aún más importante para los jóvenes aprender a ser resilientes y creativos. El emprendimiento en realidad es un conjunto de capacidades y actitudes que pueden aprenderse y mejorarse a través de la enseñanza y la formación. Y la promoción de la formación en emprendimiento y una actitud determinada contribuye a mejorar cómo están formados nuestros jóvenes y les damos la posibilidad de mejorar su capacidad de adaptación a distintos entornos y también contribuir a su desarrollo personal. Aquí vemos dos tablas interesantes que vienen de un informe llamado el futuro del empleo del Foro Económico Mundial. Muestra dos listas, las 10 capacidades mejor valoradas desde la perspectiva del empresario. Y en el 2015 y el 2020 vemos que vemos que en primer lugar sigue en el 2015 y en el 2020 la capacidad de resolver problemas, pero en el puesto dos ahora en el 2020 tenemos el pensamiento crítico, la creatividad. Es importante saber que con la situación mundial hay una necesidad de estos conocimientos y capacidades. Quisiera mostrarles el resultado también de una encuesta realizada por UNESCO, UNEVOC, el año pasado. Aquí se preguntó sobre las cinco competencias más importantes para el trabajador de hoy desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de los gobiernos, las organizaciones nacionales, los centros de formación profesional y los profesores de formación profesional. Y vemos que en primer lugar para los tres grupos, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de tener un pensamiento crítico, seguido por competencias digitales y luego habilidades STEM y capacidades de creatividad y de emprendimiento. Cuando hablamos de la formación en el emprendimiento, ¿a qué nos referimos? Yo ya sé que estoy hablando ante un público especialista en este campo, así que no les tengo que explicar casi nada. Pero brevemente quisiera mencionar una definición de la Comisión Europea del 2014. Y la formación en el emprendimiento es que los alumnos desarrollan las competencias y la actitud necesaria para convertir ideas creativas en una acción de emprendimiento. Es una competencia clave para todos los alumnos, apoya el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y la empleabilidad. Aquí tenemos un concepto más simplificado de lo que es la formación en emprendimiento. Y aquí hay una definición más amplia y otra más estrecha de lo que es la formación en emprendimiento. Básicamente utilizamos la definición más amplia, es decir, la formación en emprendimiento no es únicamente para convertirnos en un empresario o empresaria, sino tener una mayor actitud emprendedora y también ayuda en el desarrollo personal, una determinada mentalidad y una serie de competencias. Se trata de aprender a través del emprendimiento. Es decir, aprender haciendo es un proceso, es una forma, un método de aprendizaje. Como puede que sepan, la comunidad internacional se ha comprometido a alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número 4 de estos ODS explícitamente llama al fortalecimiento de las competencias para el empleo, para el trabajo decente y para el emprendimiento. Unesco se coordina en la puesta en práctica de este ODS número 4 sobre la educación y uno de los 10 objetivos por debajo de este ODS número 4 habla explícitamente de la necesidad de fortalecer estas competencias para el empleo, los trabajos decentes y el espíritu emprendedor. De nuevo, la formación en emprendimiento crea una serie de valores y aquí los vemos en la pantalla. Puede fomentar el talento entre los jóvenes, motivar a los alumnos, ayudar a preparar para un futuro incierto. Y creemos también que unos auto o self emprendedores también pueden convertirse en figuras clave, en paladines de la formación técnica y profesional. Asimismo, la formación en emprendimiento nos ofrece un nuevo ímpetu en la dinámica de la sociedad y la economía a través de la creación de nuevas ideas y nuevas oportunidades. Nosotros lo que queremos es que se generalice la formación en emprendimiento. Eso tiene una serie de desafíos, pero también una oportunidad. No se trata únicamente de incluir en los programas de estudios en nuestros centros formación, estrictamente en emprendimiento, en capacidades de emprendizaje, sino que los profesores están allí delante del aula, también los directores de centro, y no siempre tienen los conocimientos y las competencias necesarias en el aprendimiento. Ellos también requieren formación, experiencia relevante. La formación no tiene que ser únicamente eficiente, sino que queremos que los profesores de formación profesional estén comprometidos con los programas y la toma de decisión. Para desarrollar la formación en emprendimiento hace falta un partenariado a nivel político, a nivel institucional y a nivel de aula. La formación técnica y profesional a menudo se centra en la vida real, y esa es una buena base para la formación en emprendimiento. Y quisiera añadir que el mundo del trabajo también podría considerarse como un lugar para la formación en emprendimiento, a través de socios en distintos sectores, y también a través de convertir los centros de formación técnica y profesional en pequeños viveros de emprendimiento. Hemos estado trabajando en la formación en nuestras instituciones y quisiera hablarles brevemente sobre nuestro trabajo actual. Hemos estado realizando labores de investigación con algunos socios para preparar un documento de debate, y así realmente comprender qué es la formación en emprendimiento, a través de un grupo de debate. Y eso lo pueden encontrar en nuestra página web. También hemos compartido casos prácticos y casos innovadores, gracias, de hecho, a nuestra red de instituciones en UNEVOC. Y eso también lo pueden encontrar en nuestra página web. Y en el último año, hemos estado trabajando en una nueva herramienta, que es un manual práctico para la formación en emprendimiento, en formación técnica y profesional. Y lo publicaremos antes de finalizar el año, en diciembre de este año, seguramente. Previamente quisiera mencionar algunos ejemplos de experiencias en distintos países, y son países miembros de la red global de UNEVOC. En Paraguay hay una experiencia realmente interesante de un modelo de centro autosuficiente que ofrece a los jóvenes de bajos ingresos la posibilidad de aprender haciendo. En Nigeria también hay un compromiso muy fuerte para la integración de formación en emprendimiento en los currículos de todas las instituciones de formación técnica y profesional. Asimismo, en Nigeria están en proceso de establecer un centro de emprendimiento en cada centro de formación profesional. En Túnez se está haciendo un modelo piloto, un modelo de evaluación de emprendimiento. Eso quizá lo conocen, eso es bastante difícil. En Chile también existen unos cursos de cinco semanas para evaluar las distintas competencias adquiridas. En India tenemos una iniciativa interesante para formar a las mujeres en emprendimiento. Y en el País Vasco, quizá vuelva a decirlo, pero quisiera mencionar el caso de técnica. Esta institución gubernamental está promocionando innovación, la creatividad y el emprendimiento en todos los centros de formación profesional a través de ICAS Empresa, URATS, BAT, etc. Y colabora con otros socios en nuestra red. ¿Cuál es este nuevo manual práctico para la formación de emprendimiento, para las instituciones de formación técnica y profesional que vamos a publicar en diciembre de 2020? Nosotros nos vamos a centrar en este manual en los profesores de formación técnica y profesional, también en los directores de centros y en los líderes de formación profesional, los que desarrollan los currículos, los alumnos jóvenes y adultos. En cuanto a cómo se estructura el manual, pues empieza con una introducción sobre la formación en emprendimiento, porque no en todos los países, todos los actores de formación profesional tienen una buena comprensión de lo que es la formación en emprendimiento y no tienen esa cultura de formación en emprendimiento. Existe una herramienta de autoevaluación para las instituciones de formación técnica y profesional, para que sepan dónde se encuentran en cuanto a la integración del aprendizaje, de la formación en emprendimiento y un manual para iniciar e integrar esta formación en emprendimiento. Tienen muchas herramientas conceptuales. Me alegra poder decir que hemos sacado mucho provecho de nuestras experiencias de colaboración con nuestros socios. Nuestros centros de UNEVOC, seleccionados de 11 países este año, que incluye España a través de técnica. Y aunque el manual tiene un enfoque institucional, a nivel micro también tenemos que garantizar que tenemos en cuenta distintos factores. Un ecosistema de formación en emprendimiento que tiene un ecosistema de formación en emprendimiento que tiene un impacto en el alumno. Este es un gráfico que representa esa idea. Y eso es todo lo que he querido decir. Muchísimas gracias de nuevo. Y también quisiera decir, Soriona, que enhorabuena por el Día del Docente, que fue ayer, pero lo estamos celebrando también hoy y durante toda esta semana. Es muy importante reconocer el papel clave del docente y cómo los docentes apoyan a sus alumnos en estos momentos tan difíciles. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme.